Capital Sonoro. Ahora. Hubo dos incendios en la madrugada del domingo en Ciudad Bolívar. ¿A cuántas personas afectó? Abre sus puertas al público el Centro Cultural Casa Plástica. ¿Dónde queda y qué puede encontrarse ahí? Bogotá participó del primer encuentro de Ciudades por la Paz que sucedió en Medellín. ¿Quiénes más fueron y de qué se habló? Ahora, un podcast. Hola, soy María Paula Martínez y esto es Ahora, un podcast. Mi nombre es Andrés Páramo, es lunes 24 de abril de 2023 y estas son las noticias de hoy. En la madrugada de ayer, domingo 23, hubo dos incendios en el barrio Bellaflor, en la localidad de Ciudad Bolívar. Recordemos que en esta localidad viven más de 600.000 personas. Melisa, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿En dónde y quiénes se vieron afectados? Hola, MP. Un saludo también para todos. Y bueno, precisamente hubo dos incendios en Ciudad Bolívar. El primero se presentó en la parte alta del polígono, es decir, en el barrio Bellaflor. Aún no se sabe cuáles fueron las causas de este incendio, así que está en investigación. Sin embargo, pues este incendio dejó a varias viviendas afectadas. Cuéntanos, ¿quiénes atendieron la emergencia? El primer llamado se hizo cerca de la una de la mañana y llegó el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, la Policía Militar y la Alcaldía Local para, digamos que, sopesar un poco la emergencia. Ya luego, más adelante, llegaron otras entidades del distrito, como la Secretaría de Salud, a cargo de la subred e integración social para hacer una especie de sondeo y ver que, pues digamos que cómo podían atender a las personas si en este punto habrían víctimas o no. Este fue el primer incendio. Cuéntanos del segundo y qué pasó ahí. Sí, precisamente hubo un segundo incendio que se extendió. Es decir, el primero fue en la parte alta del barrio que afectó al polígono. Y luego se extendió y fue cuando alcanzó a dos viviendas que quedaron casi que destrozadas. Ahí fue cuando llegó la policía para controlar esa conflagración. Y fueron necesarias cinco unidades móviles de bomberos, por supuesto la ambulancia y una unidad móvil del Ejército. Muchas gracias, Melissa, por la información. No, a ustedes con gusto y bueno, esperamos saber cuáles fueron esas causas después de toda la información que recolecte las autoridades. Los actores John Alex Toro y Lali Giraldo abrieron las puertas de su nuevo centro cultural Casa Plástica en el barrio San Felipe. Recordemos que San Felipe es un escenario artístico de la ciudad que queda entre las calles 72 y 80 y entre la Caracas y la avenida 24. Carol Velázquez, nuestra periodista cultural, ha estado detrás de esta noticia. Carol, ¿cuál es la apuesta de este proyecto? Hola Andrés, un gusto estar aquí con ustedes. Pues bueno, les cuento que Casa Plástica es una plataforma que busca generar una experiencia a través del arte y la cultura, el entretenimiento y algunos procesos creativos para fomentar las artes visuales en Bogotá. Entonces, todo esto lo quiere integrar a través de distintos lenguajes, como son las artes escénicas y las artes plásticas y la música. Ok, yo sé que ellos son famosos, pero de pronto para quien no sepa, ellos dos, John Alex Toro y Lali Giraldo, ¿quiénes son? ¿Cuál es su recorrido y la trayectoria que tienen? Ellos dos son esposos. Lali es una destacada empresaria audiovisual con énfasis en la producción de comerciales publicitarios y es la fundadora y CEO de una productora que se llama Central Films Colombia. John Alex Toro es un reconocido actor que ha participado en muchísimas novelas, obras de teatro, películas de cine colombiano. Pues no sé, creo que uno de sus papeles más recordados es Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Él y su esposa quieren impulsar todo el sector audiovisual acá en Colombia, entonces por eso abrieron esta casa para que las personas que se apasionan por este arte encuentren allí un lugar en el que puedan explorar plataformas para potenciar todas sus ideas, mejor dicho. Me llama la atención el nombre Casa Plástica. ¿Ellos por qué decidieron ponerle ese nombre? El nombre tiene que ver con la responsabilidad que tienen con el medio ambiente y por eso quieren a través de todos estos formatos audiovisuales también hacer como una reflexión sobre el uso del plástico, el reciclaje y el cuidado de los recursos naturales. Listo, Carol, muchas gracias. Entonces esto ya arrancó. Sí, este Centro Cultural ya abrió sus puertas el pasado viernes y pues de hecho este jueves John Alex Toro va a presentar un monólogo llamado John Alex Sedario en el que también dará como inicio a lo que será este nuevo formato y esta nueva casa que pues tiene las puertas abiertas pues para todos los actores, productores, fotógrafos y bueno, todos los artistas de los medios audiovisuales aquí en Bogotá que quieran participar. Listo, muchas gracias Carol por la información. Gracias a ti. Medellín fue sede del Encuentro de Ciudades por la Paz de donde resultó un manifiesto de varias organizaciones sociales del país con el que se aspira a consolidar una plataforma. Esta es una conversación que repiensa el lugar de las ciudades en las discusiones de paz que compara lo que municipios rurales y veredas han vivido y lo que se puede tejer en común. Laura Chambueta le ha hecho seguimiento a esta noticia. Cuéntenos, ¿en qué consistió este encuentro? Hola María Paula, como siempre un gusto acompañarles. Pues este encuentro de Ciudades por la Paz fue un espacio donde se reunieron organizaciones barriales de Bogotá, de Cali y de Medellín. Es decir, son colectivos que surgieron precisamente en diferentes barrios de estas tres ciudades cuya historia ha estado marcada por el conflicto, como por ejemplo la Comuna 13 o la zona de lo que antes era el Barrio Corinto, acá en la localidad de San Cristóbal. En este encuentro, estas organizaciones intercambiaron experiencias entre ellas y también hubo presencia de diferentes entidades como el Ministerio del Interior, la Secretaría de No Violencia de Medellín, la Alta Consejería de Paz de Bogotá y la Secretaría de Paz y Cultura de Cali. ¿Y cuáles fueron los principales puntos de este manifiesto? Bueno, el manifiesto de hecho es bastante extenso, cuenta con 10 planteamientos de los cuales algunos que podemos resaltar así rápidamente son el reconocimiento político de las víctimas del conflicto en las zonas urbanas, desean también que se establezcan diálogos entre el campo y la ciudad para cumplir con esta política de paz total que promueve el actual gobierno, desean que se priorice la autonomía comunitaria de todos los actores que trabajan dentro de estos barrios, bien sean movimientos estudiantiles, colectivos LGBTIQ+, que cuente también con la vocería de los niños, de las niñas, de mujeres, etcétera. Y bueno, digamos que a grandes rasgos, el fin último de este manifiesto es que haya una participación activa de las organizaciones barriales y urbanas dentro de los procesos que se hagan en pro de la paz del país. Al encuentro entiendo que asistió uno de los principales líderes sociales de aquí de Bogotá, de la capital. Cuéntanos por favor, ¿de quién se trata? Bueno, se trata de Héctor Hugo Álvarez, él es líder social en San Cristóbal y ha estado detrás del reconocimiento de las víctimas del conflicto en las zonas urbanas, ya que él creció en lo que era el barrio Corinto, el cual hoy está conformado por los ecobarrios Triángulo Alto, Triángulo Bajo y Manantial en los cerros orientales. Esta zona fue un punto organizativo del M-19 en los años 80, ahí fue donde creció Héctor, y él ha sido una figura activa en la defensa del territorio y de los derechos humanos acá en Bogotá. Gracias, Laura. Gracias a ustedes por la invitación. Y no se vaya sin saber qué. En Funza, Cundinamarca, se construirá la primera universidad regional de Occidente. Los predios para la construcción del campus ya fueron adquiridos y esperará recibir, tras su construcción, a 4.700 estudiantes. Ojo a esta noticia. Comerciantes de Frenalco le solicitaron a la Secretaría de Seguridad poder portar armas. Sí, así como le escucharon, portar armas para defender sus comercios. Expertos en convivencia ciudadana alertan sobre los peligros de esta propuesta y sus consecuencias. ¿Ha buscado un medicamento por varias farmacias o droguerías de Bogotá sin encontrarlo? Hoy se supo que la Procuraduría le abrió investigación al Ministerio de Salud y al INVIMA por un posible desabastecimiento de medicamentos. Seguiremos muy atentas a saber qué pasa. Eso fue todo por hoy. Ahora es un proyecto periodístico de capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busca capital político y de vital importancia para saber lo que pasa en cultura y en política y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil. La escritura está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo mío, Andrés Páramo. La de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Mañana a las 6 nos vemos para un nuevo episodio. Dice Google que mañana va a estar nublado, con más lluvia que hoy. Tendremos entre 9 y 17 grados, así que no salga sin sombrilla. Y tampoco termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártalo. Chao, adiós.